En esta imagen no encontrarán al vicealcalde de Albacete, Emilio Saez. Es la comparecencia de la Junta de Seguridad Local de esta semana, en la que se apeló a la responsabilidad frente a la COVID-19. Nos resulta curioso que Emilio Saez, siendo también concejal responsable de Seguridad Ciudadana, no sea uno de los protagonistas de esta convocatoria, mientras que en la reunión previa sí estuvo presente. Seguimos preguntándonos cuál es la maniobra de Emilio Saez de cara a su alcaldía. Existen dos opciones. El vicealcalde está manteniendo un perfil bajo porque le han recomendado que con la boca callada no entran moscas o literalmente se la están tapando para que no tenga protagonismo. Puede que Saez también esté callado porque está pensando en cómo avanzan las obras de su casoplón. De hecho, los vecinos nos han mandado estas fotografías recientes para que veamos que su chalet chiquitito, chiquitito no es y que se han usado los mejores materiales. El avance es tal que ya ha empezado el servicio de reforestación. El marqués de Macael no se conforma con cualquier casoplón. A él le gustan las cosas grandes, anden o no anden. Y Emilio se lo puede permitir porque tiene un buen nivel de vida. Cuenta con una suculenta nómina como vicealcalde y estuvo al frente de Amiab, aunque ahora podría estar en la sombra. Y las subvenciones parecía que caían del cielo por aquel entonces. Siguen cayendo y lo más probable es que en un futuro también. El polémico Emilio Saez que las mata callando es especialista en enredos y se está frotando las manos pensando en el bastón de mando del ayuntamiento. Este señor será el futuro alcalde de Albacete, pero se podría evitar siempre que Ciudadanos dé el paso más importante de su carrera. ¡Gracias!